La activación de la economía del país depende, en gran medida, de que la población acate las medidas de prevención del contagio y se reduzca la propagación del COVID-19. Así lo sostuvo el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Pablo Mejía Reyes. Al participar en el ciclo de conferencias en línea, situación y perspectivas para la economía mexicana en el contexto de la pandemia virus SARS-CoV-2 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el académico de la Facultad de Economía de la UAM manifestó que hasta el 60% de la mano de obra del país se desempeña en el sector informal sin seguridad social, lo cual complica aún más el confinamiento y torna difícil el control del contagio.